Dicen los bienpensantes que los seres humanos no tenemos dueño, que somos únicos y mágicos y místicos y trascendentes, importantes. Los nietos de tus nietos no sabrán tu nombre. Dicen los que miran por encima del hombro a los que no conectamos con el cosmos de formas trascendentes, que nadie pertenece a nadie, pero yo soy tan suyo que a veces me deja que la posea, entonces me vuelvo tan dueño de ella que quiero compartirla. Me faltan manos para llegar a todos los lugares donde quiero estar, y bocas entre las sábanas para recoger aromas, muchos cruces de camino con prioridad, muchos lugares oscuros, cálidos, expectantes, lugares en los que quedarse a vivir unos minutos. Cuando te comparto te miro, veo tu cara desde otra perspectiva, tú miras a unos ojos que no son míos. Él se esconde en el lugar donde yo habito, y me miras, y te observo, y te enviste, y me recreo, y te termina, y se acaba con salpicaduras que no son mías en tu espalda. Dicen los bienpensantes que los humanos no tenemos dueño, pero yo soy tan tuyo, que a veces me dejas que te posea, y es entonces cuando soy tan tu dueño, que quiero compartirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!